A decir verdad, el libro de Apocalipsis pudiera ser un libro deprimente si no estuviera compilado como lo está. Pienso en una ocasión cuando me vi expuesto a un ministerio de avivamiento que tuvo lugar en nuestra iglesia. El grupo que habíamos invitado para los cultos especiales realizó una noche lo que en forma cariñosa llegamos a conocer como la noche del pecado. En esa noche en particular hubo una fuerte confrontación para los creyentes que se habían reunido. Básicamente la confrontación consistía en una hoja de papel que se repartió a todos los presentes. En esa hoja de papel estaban todos los pecados principales de los cuales toda persona era culpable por ambos lados. Y se les dijo que hicieran un inventario. Para cuando uno terminaba de hacerlo, uno se sentía deprimido y desalentado. No se necesitaba un avivamiento. Lo que se necesitaba era una resurrección. Nunca olvidaré a una joven que vino a una de esas reuniones especiales. Esta joven acababa de entregarse a Cristo. Había sido creyente solo por una semana y vino esa noche de pecado. Al día siguiente vino a mi oficina. Traía su Biblia. Puso la Biblia sobre mi escritorio y dijo, me rindo. Le dije, ¿qué quiere decir? Ella dijo, pastor, estoy deponiendo mi Biblia. Le dije, ¿qué quiere decir? Me dijo, no hallo cómo hacerlo. No hay manera en que pueda hacerlo. Cuando veo todas las cosas que no debo hacer y me doy cuenta de cuántas he hecho, estoy haciendo y probablemente la saga en el futuro, no hay ninguna esperanza para mí. Se acabó. Traté de aconsejarla y animarle. Y me alegra decir que le va muy bien hoy. Se recuperó. Pero también debo decirles que hablé con el hombre que promovió esa noche en particular y le recordé de la manera más cortés que pude que incluso Dios, el Espíritu Santo, no puso todos los pecados en una sola página de la Biblia. ¿No se alegran de que Dios no haya puesto todas las malas noticias en una sola página de la Biblia? Si se lee la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, se llega a entender que hay ciertas malas noticias en este libro. Si uno ama a las personas, si uno tiene un corazón por las personas que están muriendo y yendo al infierno y uno lee el libro de Apocalipsis, nota que está lleno de juicios. Simplemente haga una pausa y piense por un momento en lo que hemos hablado respecto al capítulo 12. Satanás lucha con la mujer que está encinta. Hay una guerra en el cielo entre Miguel y los ejércitos de demonios y el dragón anda suelto en la tierra. El capítulo 13 nos habla de una bestia que sale del mar, que es el anticristo, con diez cuernos, diez coronas, siete cabezas. El anticristo en forma corporal. En ese mismo capítulo se habla de la bestia que sale de la tierra, el falso profeta. El capítulo termina con la marca de la bestia y a toda persona se le pone encima el número 666 y al que rehúsa la marca lo matan. Cuando uno termina de los capítulos 12 y 13 puede sentirse muy desalentado y deprimido. Pero si han observado el flujo del libro de Apocalipsis, saben que Dios, el Espíritu Santo, solamente permite que pase entre nosotros cierta cantidad de material de juicios antes de que Él interrumpa todo con un mensaje alentador. Así es en este libro. Se tiene juicio por dos o tres capítulos, pero entonces Él retrocede y nos da un cuadro de lo que va a suceder en el futuro y las grandes cosas que Dios tiene guardadas para todos los suyos o algún cuadro de su preservación de un grupo de personas en toda esa situación en particular. Eso es Apocalipsis 14. El capítulo habla de la gracia y de la bondad de Dios. El capítulo 13 habla del cordero de Satanás, que es el falso profeta. Recordarán que estudiamos eso en los mensajes pasados, pero el capítulo 14 nos presenta de nuevo al cordero de Dios. Entre el capítulo 13 y el capítulo 14 tenemos varios contrastes. Por ejemplo, en el capítulo 13 que ya hemos visto, tenemos la bestia que sale del mar y otra que sale de la tierra, pero en el capítulo 14 empezamos con la visión del cordero con mayúscula inicial. En el capítulo 13 vemos la religión falsa, pero en el capítulo 14 se nos presenta de nuevo a la verdadera religión. En el capítulo 13 hay idolatría por todas partes. En el capítulo 14 hay adoración por todos lados. En el capítulo 13 se habla de la marca de la bestia. En el capítulo 14 vemos la marca de Dios. En el capítulo 13 el número es 666, pero en el capítulo 14 el número es 144.000. Hay muchos otros contrastes entre estos dos capítulos. El capítulo 14 es una serie de siete visiones. Estas visiones no están en secuencia cronológica, sino que son un vistazo panorámico del periodo de la tribulación. Alguien ha dicho, hemos visto a la tribulación una vez con sellos. La vimos también luego con trompetas. Vamos a verla de nuevo con copas. Pero periódicamente el Espíritu de Dios se detiene, retrocede, nos da perspectiva y nos lleva a considerarlo todo desde una perspectiva diferente. En las siete visiones del capítulo 14 del libro de Apocalipsis tenemos primero la visión de los 144.000 cantores. Vamos a ver esto brevemente en esta ocasión. Noten, en primer lugar, el personaje de la visión. La Biblia dice, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. El cordero de Dios es una figura central en el libro de Apocalipsis. Abran la Biblia en el capítulo 5. Permítanme mostrarles lo que hemos aprendido hasta aquí en cuanto al cordero. En el versículo 6 del capítulo 5 se nos presenta al cordero inmolado. Leemos, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Noten, en 5.8, que se nos presenta al cordero adorado. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Noten 5.2.13, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en la tierra y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El cordero inmolado y el cordero adorado. Noten 6.1, el cordero temido. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y en todo el capítulo vemos al cordero y la ira del cordero. Recuerden esto, lo incongruente de todo, el cordero asociado con la ira. Luego en 7.9.10 vemos al cordero glorificado. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Eso es lo que tiene lugar cuando podemos ver al cordero glorificado. Luego en 7.14 vemos al cordero magnificado. Yo le dije, señor, tú lo sabes y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora en el capítulo 14 vamos a ver al cordero vindicado. Después miré y he aquí al cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Este es el personaje de la visión. Siempre que el señor está en la visión en el libro de Apocalipsis está en el centro. En el centro del cuadro está el cordero que quita el pecado del mundo. El cordero glorificado, el cordero inmolado, el cordero adorado, el cordero magnificado y el cordero vindicado. En segundo lugar, al mirar estos versículos necesitamos notar el lugar de la visión. Hemos visto el personaje de la visión. Ahora noten el lugar de la visión. Después miré y he aquí al cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Esta es una frase muy interesante porque el monte de Sion que se menciona aquí es un lugar muy importante en la verdad profética. Hay dos ideas en cuanto a lo que está sucediendo aquí. En hebreos, en la última parte del libro, se menciona el monte de Sion que obviamente está en el cielo, pero el monte de Sion, que es mejor conocido por los que estudian la Biblia, es un lugar histórico. Un lugar muy importante en la verdad profética. Quiero que abran conmigo los salmos. Quiero leer unos cuantos versículos de los salmos que nos hablan del monte de Sion y su lugar central en el futuro. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es obviamente un salvo mesiánico y coloca el centro de control durante el milenio en el monte de Sion. Busquen Salmos 48 1 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Versículos 11 14. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Uno más. Salmos 132. Estos grandes salmos proféticos nos dicen que viene un día cuando el monte de Sion será central en el propósito y plan de Dios. Salmos 132, 13, 14 y 17. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto la lámpara para mi ungido. Ahora, un pasaje en el libro de Isaías y después volvemos al Nuevo Testamento. Isaías 2, probablemente el pasaje clave en toda la Biblia respecto a este lugar, el monte de Sion. Lo que dio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán Denid. Y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Obviamente, el pasaje está hablando de un lugar específico. Algunos quisieran hacerlo Sion, celestial. Parece indicar a Sion terrenal, o el lugar terrenal en que será el centro del control durante el milenio. El monte Sion, como ven, era la capital de David, era la sede del palacio real y del rey. Fue el lugar escogido por Dios en donde reinará para siempre. Esta referencia al monte de Sion es una referencia a un tiempo en el milenio cuando el Señor reinará desde Sion. En el capítulo 7 de Apocalipsis, que ya hemos estudiado, vimos a 144 mil personas ministrando en la tierra. En el capítulo 14, vemos a los mismos 144 mil, como lo veremos en un momento, en recompensa por su fidelidad a Dios. Su tarea ha terminado, su obra está hecha. Ahora están siendo recompensados por el Señor, y el lugar que se menciona es el monte de Sion. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él, 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora bien, ¿quiénes son estos 144 mil? Aquí tenemos al pueblo de la visión. Para mí, es muy interesante que algunos muy buenos estudiantes de la palabra de Dios hayan decidido cambiar de engranaje entre el capítulo 7 y el capítulo 14. Mientras que es muy claro para nosotros quiénes son los 144 mil del capítulo 7, y la mayoría de esas personas concuerdan con eso, cuando llegan al capítulo 14, cambian. Y ahora tenemos dos grupos de 144 mil, que a mi juicio es muy improbable. Permítanme sugerir primero quiénes no son estas personas. Esto es lo que muchos quisieran leer en este pasaje. Dicen que los 144 mil son los santos bien conocidos que se han reunido. La iglesia, como ancianos redimidos, ¿cómo ven? Ya está en el cielo. Recuerden que estudiamos eso al estudiar los capítulos 3 y 4 de Apocalipsis, y les dijimos que el rapto ya sucedió. Luego, en el capítulo 4, vemos a los ancianos en el cielo. La iglesia ya está en el cielo. Los 144 mil no son la iglesia. Son diferentes y distintos de la iglesia. Ya mencioné en el mensaje pasado que algunos que practican el adventismo del séptimo día creen que la marca de la bestia es una marca que se coloca sobre los que adoran el domingo en lugar del sábado. Así que no debería sorprendernos descubrir que muchos adventistas del séptimo día opinan que estos 144 mil son miembros de su iglesia que fueron hallados observando el sábado judío cuando el Señor vuelve. Son arrebatados a la gloria. Pero por supuesto, para que esto sea verdad, todo adventista del séptimo día que cae en esa categoría tendría que ser judío por linaje y de una de las doce tribus. Otros dicen que los 144 mil son los llamados testigos de Jehová. Y me refiero al grupo religioso que lleva ese nombre. Todo testigo de Jehová se esfuerza en la actualidad para llegar a ser uno de los llamados elegidos. Solían decir que todos los testigos de Jehová estaban en ese número. Pero cuando acabaron siendo más de 144 mil, empezaron a enseñar que los 144 mil son los vencedores dentro de su grupo. Su doctrina, por supuesto, es un sistema de obras que se basa en la aplicación errada de la verdad de Dios. Así que, ¿quiénes son los 144 mil que menciona el capítulo 14 de Apocalipsis? Son los mismos que se mencionan en el capítulo 7. Son 144 mil de todas las tribus de los hijos de Israel. El Espíritu Santo ya en el capítulo 7 en realidad menciona los nombres de las tribus para que no nos confundamos y dice que hay 12 mil de cada tribu. Cuando leemos en el capítulo 14 que los 144 mil, los sellados, están ahí con el nombre del Padre escrito en sus frentes, estamos hablando del mismo grupo que estudiamos en el capítulo 7. Es el mismo pueblo, simplemente en un tiempo diferente. Ahora observen con atención lo que va a suceder. En el capítulo 7 se ve a los 144 mil activamente participando en evangelizar al mundo. Durante el periodo de la tribulación, muchos van a ser salvados. ¿Cómo van a ser salvados? Los evangelistas judíos van a estar por todo el mundo predicando el evangelio. Serán preservados para que nadie pueda matarlos. La gente oirá su mensaje y serán salvados. Así es como la gente vendrá a Cristo durante el periodo de la tribulación, junto con los dos testigos. Pero el énfasis no está en su actividad en la tierra, sino a su recompensa por su fidelidad que ejemplificaron al andar con Dios y al hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Así que quisiera sugerirles para edificación de todos nosotros, que sea que seamos testigos o no, que seamos predicadores o no, que queramos ser predicadores o no. Hay algunas características de estos testigos que brotan de este pasaje y que recomiendan para todos nosotros. Me hallo yo mismo, como predicador, observando esto y diciendo, si esto es lo que Dios espera de un testigo que predica la justicia, ¿qué norma de medida ha fijado él para todos los que tratamos de servirle? Quiero que noten varias características que se mencionan aquí de estos testigos. En primer lugar, noten que el Espíritu de Dios los preserva en su ministerio. Dice que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Ahora, tener la marca de Dios durante la tribulación significa la muerte. Recordarán lo que estudiamos en el capítulo 13. Al que no tenga el 666 escrito en la frente o en la mano, lo matarán. Pero hay 144 mil andando por todas partes en el periodo de la tribulación que no tienen el 666 en su cabeza o en su mano. Tienen, eso sí, la marca de Dios. Una cosa es ser neutral, pero ellos no son neutrales. Son agresivos. Ellos no andan por todas partes sin la marca. Andan con su propia marca. No quieren que nadie dude de a quién pertenecen. Tienen la marca de Dios en ellos y es evidente para todos. Tener la marca de Dios significa la muerte. Pero estos predicadores confesaron a Cristo y no se avergonzaron de Él. Noten que lograron salir avante. Fueron preservados. Atravesaron por completo el periodo de la tribulación. Este es un cuadro posterior a la tribulación. ¿Cuántos había al principio? 144 mil sellados. Atravesaron todo el periodo de la tribulación predicando el evangelio. Cuando llegamos al capítulo 14, la tribulación, este cuadro se ha acabado. Están siendo recompensados. ¿Cuántos de ellos están vivos todavía? 144 mil. No 143 999, sino 144 mil testigos. Dios los selló. Ahora, permítanme decirles lo que esto significa para mí. Ya les he dicho antes, pero lo repito, cuando uno es el hombre de Dios dentro de la voluntad de Dios, uno es inmortal hasta que Dios dé por terminado su servicio. Si Dios tiene un trabajo para que uno haga y Él ha dado a uno instrucciones para hacerlo, Él lo ha equipado a uno para hacerlo. Uno no tiene que andar por todas partes preocupándose por, ¿qué tal si muero antes de terminar mi trabajo? ¿Está Dios en control? Absolutamente. Ahora, eso no quiere decir que uno neciamente se puede cruzar delante de un camión. Lo que eso significa es que Dios se ha comprometido a preservarlo mientras usted cumpla su ministerio y si usted está en la voluntad de Dios y está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer de la mejor manera que sepa, usted es inmortal hasta que Dios haya terminado de utilizarlo. Por eso es que ustedes leen en el Nuevo Testamento que cuando Pablo llega al final de su vida dice, he terminado la obra que Dios me dio para que haga. Es peligroso decir eso si uno es hijo de Dios. Eso quiere decir que uno está a punto de ser llevado al cielo. Cuando usted ha terminado, es vulnerable para que lo saquen de aquí, pero estos judíos estaban consagrados a Dios. Fueron sellados por el Señor. Atravesaron el peor de los tiempos que el mundo jamás conocerá y por siete años Dios los protegió tal como lo prometió. Y cuando uno llega a ver este cuadro ahora en el monte de Sion, en el periodo milenial, la tribulación se ha acabado y cada uno de ellos ha vencido. Vaya que esto me alienta. Les digo, amigos, cuando Dios los sella a uno, uno queda sellado. También me recuerda que lo que Dios empieza lo termina. ¿No es así? Me alegro mucho por eso. Él los preserva hasta el fin y estas personas que fueron selladas para protección ahora son preservadas. La segunda cosa que quiero que noten en cuanto a estos testigos es esto. No sólo fueron preservados en su ministerio, sino que son incomparables en su ministerio. Es interesante que diga aquí que entonan un canto que nadie más sabe. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos cantan un canto y nadie lo sabe sino solamente ellos. ¿Ha notado cuántas entidades separadas y singulares hay en el libro de Apocalipsis? Cuando se llega al cielo y se ven las visiones del cielo, uno encuentra a los veinticuatro ancianos y encuentra a los seres vivientes alrededor del trono y se tiene a los ciento cuarenta y cuatro mil y se tiene a los ángeles y se tiene las multitudes y a los que han salido de la tribulación y han lavado y emblanquecido sus vestidos en la sangre del cordero. Todos estos grupos distintos que a la larga son uno en el cielo, pero cada uno de ellos es singular e individual en su responsabilidad ante Dios, todos los grupos. Por ejemplo, cuando se encuentra a los ancianos en el cielo, llevan coronas, están en tronos y están sentados. Cuando se ve a los ciento cuarenta y cuatro mil, ellos no tienen coronas, ni están en tronos y están de pie. Ustedes dicen, ¿por qué la diferencia? La diferencia evidencia que Dios tiene diferentes cosas para que hagan diferentes personas. No todos somos lo mismo. No todos fuimos vaciados en el mismo molde de producción en serie para que todos seamos iguales. Dios nos hizo, a todos nosotros, como individuos y únicos. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros, a su propia manera, es incomparable en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Los ciento cuarenta y mil tienen una tarea específica. Debían evangelizar al mundo de su día y fueron únicos e individuales. Supongo que si ellos fueran como algunos de nosotros hoy, se podrían haber puesto de pie y dicho, yo no quiero ser uno de los ancianos. Pero Dios no los llamó a ser uno de los ancianos. Los puso en un lugar específico para que hagan la obra que les había llamado a hacer. He predicado esto por todo el país cuando he estado con pastores y obreros. La cuestión de los celos, el asunto de compararnos unos con otros, es un azote sobre la faz de la tierra. No tenemos que ser iguales a nadie. Todo lo que tenemos que ser es lo que somos delante de Dios. Eso es todo. Vaya que esto quita la presión. Usted no tiene que parecerse a nadie. Simplemente tiene que hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted tiene un ministerio incomparable. Si usted trabaja en la escuela dominical, tiene un ministerio incomparable. Los 144 mil eran únicos e invaluables ante Dios y respondían a Dios a su propia manera especial. Permítanme darles una tercera noción de estos predicadores. Eran puros en su ministerio. Tal como lo oyen, fueron puros en su ministerio. Hay una frase aquí que describe a estos predicadores de justicia que con frecuencia se malentiende. El texto dice que los 144 mil eran vírgenes y que siguen al cordero por donde quiera que va. Esto ha causado una gran confusión entre los comentaristas. Permítanme explicarles lo confuso que esto es. Cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, suena como si fueran hombres, ¿verdad? Y cuando dice, pues son vírgenes, suena como si son mujeres. Así que uno no sabe lo que son. ¿Son hombres o son mujeres? No pienso que tiene que ver nada con estas cosas. La mayoría de los comentaristas piensa que tiene algo que ver con el matrimonio, pero el matrimonio no tiene nada que ver con este asunto. Abran la Biblia en 2 Corintios 11.2. Escuchen lo que el Señor le dice a la iglesia de Corinto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿quiere decir esto que todos los de la iglesia de Corinto eran solteros? ¿Que los hombres eran solterones y las mujeres solteronas? ¿No sería eso extraño? ¿Y cómo se va a propagar la iglesia? ¿Qué se va a hacer para levantar la siguiente generación si eso fuera verdad? La idea aquí no es la virginidad física, de la cual nosotros entendemos hoy, sino que tiene que ver todo con la virginidad espiritual. Lo que está diciéndoles a los Corintios es que la iglesia necesita ser presentada a Jesucristo como una virgen pura. De la misma manera, en el texto aquí en Apocalipsis se refiere al hecho de que se han separado de las contaminaciones y corrupciones de la tierra. Son vírgenes para Dios. Se han entregado en pura devoción a su Señor. De eso es de lo que está hablando. Los 144.000 fueron un grupo de personas realmente separadas y santificadas. Estaban libres de fornicación espiritual. Estaban libres de adulterio espiritual. Santiago escribe, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese fue uno de los pecados grotescos del periodo de la tribulación. Cristianismo falso. Apostasía. Prostitución. Según Apocalipsis. Y todo lo que está diciendo en cuanto a estos testigos, estos predicadores especiales de Dios, es que ellos fueron puros en su ministerio. No se dejaron contaminar con la contaminación del mundo. Eran puros delante de Dios. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Esa es la clase de testigos que Dios anhela, sea cual sea la generación en que vivamos. No hay poder como el poder de un justo delante de Dios. Eso es algo que debemos orar que Dios haga por nosotros, que nos haga santos. Mientras más santos somos, más nos puede usar Dios. Mientras más puros seamos para el Señor, mientras más mantengamos nuestras manos libres de la suciedad del mundo en que vivamos, pero no fuera de Él, sino viviendo en Él como hombres limpios, más Dios nos puede usar cuando tratamos de servirle. A veces pienso que la más grande preparación que hacemos para el ministerio es la preparación de nuestros propios corazones en santidad y justicia delante de Dios. Así que estos hombres fueron preservados en su ministerio. Fueron incomparables en su ministerio. Fueron puros en su ministerio. Y noten, en cuarto lugar, que fueron peculiares en su ministerio. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decirlo de la misma manera que Pablo quiso decirlo cuando le escribió a Tito. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Tito 2.14? En ese pasaje habla respecto a los creyentes y dice, Algunos han dicho, ¿saben? Ese es el pasaje para todos los creyentes porque en verdad son gente peculiar. Pero no es esto lo que quiere decir peculiar. La versión reina valera traduce propio. La palabra peculiar quiere decir ser separado, ser una persona singular para Dios, ser diferente de todo lo demás en el sentido de que uno le pertenece a Dios. Ahora noten lo que dice acerca de estos testigos el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son diferentes, son peculiares, son veraces. Eso es lo que quiere decir, en sus bocas no fue hallada mentira. El periodo de la tribulación en el que estos testigos están ministrando, piénselo por un momento, es un periodo de engaño y falsedad. El anticristo viene en el poder de Satanás con milagros mentirosos, como dice, segunda a los tesalonicenses 2.9, y así, las multitudes van a creer una mentira. Segunda a los tesalonicenses 2.11, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Juan 8.44. El hombre que aparecerá como anticristo en la tribulación es mentiroso. Primera de Juan 2.22. El profeta Sofonías describe a este remanente en el milenio. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Sofonías 3.13. Contra toda la falsa adoración y engaño del periodo de la tribulación, aquí tenemos a un grupo de testigos que mantuvo su lealtad a Dios y al Cordero, y la Biblia dice que no hay mentira en ellos. ¿Han estado alguna vez con alguien que esté libre de mentira? ¿No es eso refrescante? Hace apenas algunos días hablaba con alguien que no dice mentira. Uno cree todo, tal cual es. Así son ellos. Como saben, una de las peores cosas en cuanto a ser mentiroso es que muy pronto uno no se cree ni a uno mismo, o incluso peor, empieza a creer sus propias mentiras. Pero la persona que está libre de mentira es sencilla en su entendimiento y aceptación. Cuando hablan, simplemente dicen la verdad. Y uno lo sabe. Y no tiene que preocuparse por eso. Uno los mira y son un libro abierto en sus vidas. Así es como son estos testigos. Son libres de mentira. Son veraces delante de Dios. No es necesario hacer que el creyente ponga la mano sobre la Biblia y jure para que algo sea verdad. Si lo dice, uno debe aceptarlo. Eso es lo que significa estar libre de mentira. Si es un hombre de Dios y verdadero creyente cuando dice algo, se debe creerlo. Su palabra es mejor que su fianza. No tiene que hacerle firmar nada. Cuando dice algo, así es. Así es como son estos testigos. Ahora, observen con atención. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Veamos un cuadro del poder de estos hombres. Los testigos judíos tenían fuerza. Una fuerza tremenda. Y hubo un avivamiento mundial. Hay salvación nacional durante el periodo de la tribulación. Algunos me han preguntado vez tras vez. ¿Cómo puede ser que una nación entera pueda venir a Dios? Escuchen. Dejen en libertad a estos 144 mil testigos con las características que acabo de describir y tendrán un avivamiento en cualquier parte sobre la faz de la tierra de Dios. Bajo cualquier circunstancia, porque no hay poder como el poder de hombres como esos que se han mantenido puros del mundo. Tienen el sello de Dios sobre ellos y su protección y su poder. Hombres que son puros en sus propios pensamientos, libres de mentira, que son propiedad de Dios para su generación y se levantan para predicar a su generación. Así que se entiende que hay avivamiento en la tribulación. Quiero que noten que estos que tienen estas características han terminado su tarea. Ahora están con el cordero en el monte por un tiempo de regocijo. Esto lleva a la última cosa en este pasaje y es el elogio de la visión. Noten lo que dicen los versículos 2 y 3. El doctor Hermann Holt fue por muchos años presidente del seminario Gracia y escribió sobre estos versículos y dice En el capítulo 5, Juan vio el coro celestial que estaba formado por una gran multitud de personas. Muchos más de los 144.000, ¿lo recuerdan? Eran miles de miles, pero ahora este coro más pequeño, apenas 144.000 en este, cantan un cántico peculiar. ¿Por qué nadie más puede unírseles? Porque nadie más jamás ha experimentado lo que estos testigos han experimentado. Ellos han estado en las mismas fauzas de la tribulación. Nadie más había sobrevivido. Ellos sobrevivieron y vieron la sangre y la carnicería y la destrucción. Vieron a las personas venir a Cristo y luego dieron sus vidas por su fe. Y murieron como mártires al ir al cielo. Recorrieron todo eso con el sello de Dios en sus personas y dieron un paso atrás para repasarlo. Y ahora están en el monte de Sion con el cordero que los comisionó y empiezan a alabar a Dios. Las palabras de su alabanza no se parecen en nada que alguien jamás haya oído. La Biblia dice que nadie más podía cantar su canto porque nadie lo entendía. Pero ya, hemos leído lo que cantaban. ¿Recuerdan lo que cantaban según dice el capítulo 7? Busque ese capítulo. En el capítulo 7, versículos 10 al 12, dice que los 144,000 cantan delante del cordero. Esto es anteriormente en los pasajes y cantan con voz fuerte. Y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ni siquiera puedo imaginarlo. Nuestro coro todavía no tiene 144,000. Estamos tratando de lograrlo, pero todavía no tenemos ese número. A veces, cuando cantan, simplemente un escalofrío me recorre la espalda cuando oigo música gloriosa. Ni siquiera puedo imaginarme lo que será oír a 144,000 personas cantando alabanzas a nuestro Dios. Uno de mis mejores recuerdos como estudiante en el seminario de Dallas fue el primer día que fui a la capilla. En esos días, era un seminario solo para varones. Ahora el seminario también admite mujeres como estudiantes, pero cuando yo estudiaba en la década de los 60, era solo para varones. Nunca olvidaré el día en que fui a la capilla Cháfer por primera vez como estudiante. Entrando ahí, un poco asustado, sin saber exactamente lo que iba a suceder, habiendo oído todos los cuentos de horror sobre el hebreo, el griego y lo demás, me senté y oí al capellán que se levantaba y decía, caballeros, abramos el himnario en la página tal y tal y pongámonos de pie para cantar. El auditorio es gigantesco, un lugar como caverna para que el sonido reverbere. Ese día oía 500 hombres cantar alabanzas a Dios a pleno pulmón. Nunca lo olvidaré. Empecé a llorar. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No sé si era nada más la liberación de todo el miedo que tenía dentro, pero era gozo. ¿Pueden imaginarse a 144.000 hombres cantando alabanzas a Dios? ¡Grandioso! Noto que dice en el capítulo 14 que mientras ellos cantan, hay arpas que los acompañan. No estoy seguro de qué clase de instrumento es este exactamente, pero probablemente no es como el arpa que nosotros conocemos. Tal vez era un instrumento más pequeño, que sostenía en las manos. Pero ustedes saben que en la Biblia se mencionan arpas en el Antiguo Testamento 40 veces. Cada vez que se menciona el arpa en el Antiguo Testamento, siempre va asociada con gozo. Nunca hay una ocasión cuando el arpa se toca cuando hay tristeza. A decir verdad, estaba repasando el Salmo 137 que es un canto que entonaba el pueblo cuando estuvieron en el cautiverio. Es un Salmo del cautiverio. Quiero que abran la Biblia en el Salmo 137 y quiero que noten algo muy interesante. Están lamentándose. El Salmo 137 es un canto que los judíos entonaban cuando fueron llevados a Babilonia como cautivos al exilio. Escuchen lo que dice. Pero déjenme decirles algo. Viene un día cuando van a volver a tomar esas arpas. Cuando los 144,000 empiecen a alabar a Dios al unísono, los acompañarán en su alabanza todos estos arpistas que tocan sus arpas. Trato de imaginármelo como será. No sé cómo será, pero no será como nada que jamás hayamos conocido en nuestra más desbocada imaginación, con música y gozo y alabanza. Se preguntan, ¿por qué me entusiasmo tanto por la música aquí? ¿Por qué me entusiasmo tanto por las grandes cosas que se pueden hacer cuando las personas practican y trabajan duro y ensayan y presentan su alabanza a Dios? Porque es apenas un bocado de prueba del cielo. Eso es todo. Es apenas un breve bocado de reconocimiento aquí abajo de lo que será el cielo cuando lleguemos allá. Hablando de coros por grupos, hay un coro de 144,000 personas. Gran letrero a la entrada. Ensayo del coro de 144,000. Hoy, a las 4 de la tarde. Luego, por otro lado se tiene el coro de gentiles. Y por otro lado, el coro de ángeles. Por supuesto. Ellos han estado ensayando por largo tiempo. De modo que tal vez no necesiten mucho ensayo. Pero también se tiene el coro de los redimidos. Todo el cielo está lleno de música, amigos y amigas. Hay más himnos en todo el libro de Apocalipsis que en cualquier otro libro de la Biblia, excepto Salmos. La gente me dice, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios de toda manera concebible que sea posible. Nunca permita que alguien le diga que la música es un pensamiento tardío o asuntos preliminares para hacer. ¿Qué es algo que tenemos que salir del paso antes de que el pastor hable? Debemos afinarnos aquí abajo, amigos y amigas. Porque vamos a pasar mucho tiempo allá arriba, cantando alabanzas a Dios. La música debe tener una alta prioridad entre nosotros si vamos a saber cómo adorar a Dios. La música debe tener una alta prioridad entre nosotros si vamos a saber cómo adorar a Dios.